El tango y el sexo No existe otra danza tan sensual como el tango El tango es sensual y a veces es sexual Creo que es conocido y que es buscado en el mundo por su sensualidad Me gusta todo lo que sea el contacto con la otra persona Creo que es... el tango es sexual La parte sexual... no me parece Uno ve en la danza una posesión animal del hombre con la mujer Eso es muy erótico Resulta muy erótico Porque tiene que ver con el instinto No siento que soy una mujer dominada Pero sí siento que soy una mujer perversiva La mujer de Ceres, si quiere o no Ya la que manda no es el hombre, es la mujer En el caso del canto El tango nació como música de hombre Porque el primer tango que existió Como tango cantado Dice Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida Dejándome el alma herida y espina en el corazón El 90% son solos y solas Y cuando la persona Arranca el iniciado Tomó dos, tres clases Y consigue uno del mismo grupo Un hombre o una mujer Digamos Se arman las parejas Dejan de venir Porque el hombre No pierde el tiempo toda la noche Para bailar con una mujer Quiere que sea apta para todo servicio Del baile Llevala al hotel Y yo en eso no me juego, querido Praticaba entre hombres Las nuevas palabras No bailaban entre hombres Sino que practicaban Sacando pasos nuevos Haciendo cosas nuevas No te apures El tango Se baila con toda la vida por delante Obedece al compás más que a la vieja Abrió en Argentina una milonga Que es una milonga gay Bailan entre mujeres Y bailan entre hombres Mezclados en parejas normales Y estas que también son normales A mi criterio el tango nació gay Gay las pelotas, querido El tango es bien macho Creo que el tango tiene mucho de masculino Y mucho de femenino Por eso me gustaba la idea De dos hombres bailando Dos mujeres Los tríos López Y solo El tango es bien Con efecto Dos mujeres Sin Gracias por ver el video.